Ataques con explosivos edificios oficiales y gubernamentales, secuestros, robos y asesinatos de miembros del antiguo régimen. La escalada de la violencia de los últimos días muestran un panorama preocupante de la Libia post-Gaddafi. Con esta realidad tendrán que lidiar el recién elegido Congreso Nacional y el nuevo Ejecutivo encargados de devolver al país una cierta estabilidad y seguridad. El principal reto ahora es hacerse con el arsenal que sigue en manos de los civiles. Armas y municiones de todo tipo aparecen en los lugares más insospechados, como este hotel en Benghazi, donde hace diez días la policía encontró diez kilos de explosivos. Poco antes, los agentes dieron con 40 kilos de bombas caseras escondidas en el mismísimo cuartel general de la policía. El Consejo Nacional de Transición no ha conseguido desarmar ni disolver a las milicias que combatieron contra Gaddafi. Esos mismos combatientes, armados hasta los dientes, ocupan ahora el vacío dejado por el ejército e imponen su propia ley en el país. Muchos civiles se niegan a entregar sus arsenales, que van de pistolas a rifles pasando por granadas de mano porque aseguran que aún son necesarias para su protección. Además del riesgo de explosiones accidentales, la acumulación de armas en un país en crisis plantea otro problema en la venta ilegal, sobre todo cuando la mercancía es tan accesible. La Libia de después de Gaddafi es un auténtico arsenal. Hay armas escondidas en búnkers, en museos de la ciudad y en el campo, como se ven estas imágenes. La situación señala un reciente informe, es preocupante. De hecho, el tráfico de armas es ya un negocio floreciente en las fronteras libias con Tunes y Argelia. La policía tunecina ha llegado a detener autobuses enteros llenos de armas libias en su territorio. Sobrepasada por la amplitud del problema, Tripoli ha pedido ayuda internacional para atajar este tipo de tráfico.